Tal y como lleva haciendo toda la semana, convocada por la Consejería de Seguridad, la mesa de crisis se ha reunido esta mañana. Lo que vamos a hacer es analizar la situación actual, ver las previsiones que tenemos para este fin de semana y evaluar los riesgos que existen en este momento. Realizarán el seguimiento comprendido en tramos de seis horas. Han mantenido el nivel cero o de preemergencia debido a las previsiones que se complican de cara a hoy y mañana. La preocupación ahora se centra en los embalses. Si bien en estos momentos los caudales de los ríos están a unos niveles aceptables, tenemos un problema con los embalses. Los embalses se han llenado de agua. El sistema de pantanos del Zadorra lleva toda la semana con las compuertas abiertas para evitar que se desborde. El agua que sale de la presa ha alcanzado zonas agrícolas y es que el desembalse ocurre a 65 metros cúbicos por segundo. Siendo así, esperan que el pantano pueda absorber las lluvias de mañana. El embalse guipuzcuano de Añarve es otro punto de preocupación que también está siendo desembalzado. De esta manera podrá asumir el cauce del río Urumea.